¿Cuánto le gustaría? Sí, dos mil veinte, dos mil veinte, dos mil veinte. Dos mil veinte la lata. Bueno, si tú me lo dejas a mí, es un problema, porque yo te armaría una vez ese juego. Dos mil veinte una vez. ¿Cuánto? El alcalde tiene que estar ahí. ¿Cuántos exponentes ustedes? No, tres, tres exponentes. Tres. Tres exponentes. Dígame dos. Tres exponentes. Dígame dos. Tiene que estar el alcalde. El alcalde. Tiene que estar el alfa. Pero mal, pues ya usted está haciendo ahí, está haciendo ahí. El alcalde. No, 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 espérate. Yo te estoy armando, yo te estoy armando. Ok. Yo te estoy armando el equipo, el equipo que debe ser. Ok. El equipo ganador. El equipo, yo te estoy armando el equipo. El alcalde. El alcalde. El alcalde. ¿Quién más? El alfa. No. Bueno, yo te estoy armando, señores. Pero ustedes no me dijeron a mí que armara yo, ¿eh? La contigo. Ármela usted, entonces. Ármela usted. Ármela usted. Ármela usted. Ármela usted, ármela usted. Ármela usted. No, porque al final... Ármela usted, ármela usted, ármela usted, entonces. Yo me llego con el pedo. No, 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 pero... ¿A quién tú, ármela? ¿A quién tú, ármela? Dígame otra vez, tres, tres. Boca tres tú, ármela. Yo, yo, yo alma tres. La máxima. La máxima. ¿Verdad? El alcalde. El alcalde. El jefe. Y secreto el famoso biberón. Yo voy a buscar tres. Yo almo con tres, con esos tres. Yo, yo almo con esos tres. Cárteme su trega. Con esos tres. Y pongo a secreto que me hagan unos highlights de una corteo cantadita en ese tema. Que es el final. Mira. Final. Secreto y chelucha. Y ustedes. Tres. La lata 2020. Tres. Díganme tres. Ustedes. Ya. Tres. Ustedes. ¿Y a quién usted va a poner? Y a usted, y a usted. Demos lo suyo, démoslo suyo. Yo hago lo que usted. Demos lo suyo. No, 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 no. No, no, no. No puedo recuerdo que el tema es tuyo. El tema es tuyo, entonces. No, el tema del pueblo. El tema del pueblo, ¿verdad? Pero tú eres el representante del pueblo. Sí. O vamos a tomar tres llamadas para que la gente diga. Como son tres. Tres. Tres llamadas para que la gente diga. ¿Quién es quién es? Y después usted va a decir lo suyo. No, no, no. Vamos a coger seis llamadas, maestro. Seis llamadas. Seis llamadas. Estos son los tuyos fueron. El, el. Chelo Cha. Chelo Cha. Chelo Cha. Y la máxima. Secreto y la máxima. Mártire, ven acá, ven. Dame lo tuyo, dame lo tuyo. Ven, Mártire. Que voy a coger seis llamadas. Ven, ven. Sí. Ven acá, ven acá, ven acá. Ahí ya, ahí ya. Voy a coger seis llamadas. Seis llamadas. Sí. Lo mío yo metí al alfa. A la máxima y secreto del famoso vivero. Los tres, lo mío. El Baro, tú tienes que dar los tres tuyos al final. Mártire, dame los tres tuyos para el rime de la lata. El rime de la lata. Dame los tres, tres que van. Dame los tres tuyos, los tres tuyos. Dame. Escucha ahí. Déjeme. Viene Mártire. Dice un ruido. Ay. Te gusta decir. Ay. Es duro, es duro, es duro, es duro, es duro. El alfa. Es duro. Y al alcalde. Ay, 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 ay. Ey, 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 ey. Bajo duro. Tiene buen gusto. No, tiene buen gusto, tiene buen gusto. Bajo duro. Bajo duro. Dígame usted. Dígame usted. ¿Qué es lo que es, Anthony Quinn? Cuádreme ahí porque el príncipe Baro al final tiene que decir cuáles son los de él. Dígame usted. El alfa. El alfa. La máxima. Sí. Y secreto. Eso, eso tiene que ver lo que va. Ay. Picante. Picante. Hello, dígame. Buenas noches, maestro. Pero eso hay que almalo ya. Allá, allá. Eso, dígame. Yo me voy con Esteban. Esteban. Ay. Sí. Chelo Cha. Sí. Y cómo fue el otro de Esteban. Y secreto. Son duros. Y secreto. No, son duros, son tres. Son duros. Pero al final, la última palabra la tiene el baro. El baro. El baro que tiene la palabra al final. Dígame. Dígame usted. Ey, maestro. Buenas tardes. Saludos, un abrazo. Buenas noches. Gracias, gracias por estar con nosotros. A ti, vos. Ármeme, ármeme el ritmo de la lata. Oiga, la lata 2020. Sí, sí. Oiga, yo quito el alfa, porque el alfa como está en el mundial, ya tú sabes que él va a ir para el grajo. Baja muy bien. Bien. ¿Se puede poner una mujer ahí? Oh, quien tú quieras. No, quien tú quieras, quien tú quieras. Es gusto tuyo, papi. Quien tú quieras, quien tú quieras. La máxima, la máxima. Ay, Roche. Tú sabes, el alcalde. Sí. El que pega, ya tú sabes todo. Ay. No, era secreto. Secreto. Era insuperable. Uf. Ay. Eh, 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 eh. Esa tripleta me gustó ahí. Esa tripleta está dura. Esa tripleta me gustó ahí. Esa tripleta me gustó ahí. Esa tripleta mundial va a hacer eso, oíste. Me gustó ahí esa tripleta. Yo creo que vamos a tener que entender la llamada, porque, señores, esa tripleta está dura. ¿Qué puso él también? Maestro. Ese muchacho ahí puso un punto claro. Dime. Ay, Dios mío. Estuvo Acevedo de este lado, maestro. Bueno, Jesús. Ey, la puso fuerte el tipo. Dime. Dime, Jesús. Maestro, ¿qué tal todo? Bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Esto es suyo. Aquí está el barrio. Primeramente quiero un saludito. Sí. A Mulmo. Sí. Ronald Maloney. Sí. Antigua Family. Sí. Y el equipo completo está por ahí. Ya. Ahí está, Iván, que no se quede. Ese es mío, mío, mío. Qué bueno, qué bueno. Mire, entonces, debería de grabar con el Príncipe Baru. Sí. Tenemos aquí los piquilados. Los piquilados. Tenemos aquí los piquilados. Oye, los piquilados. Los piquilados. Los piquilados. No, porque me digo los piquilados. Los piquilados. Sí, sí, los piquilados. Tenemos por aquí la máxima. Ay, ay, ay. 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 Y tenemos otro por aquí. Ay. Bulín cuarenta y siete. Eh, 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 eh. Cuidado. Cuidado, señores. Se está poniendo picante. Se está poniendo picante. Interesante. Dígame, usted. Maestro. Prepáreme el rime de la lata, eh. Baru. ¿Por qué quieren nada más grabar con los que están pegados? No, no. Vengan a Pablo Piri. Vengan a Mr. Mangiao. No, porque tú tienes opción. Y vengan a vos, a vos, a vos, a vos, a vos. Son opciones, son opciones. No, tú, tú tienes opción. ¿Cuál es, cuál es tu opción? Vos, pero, Mangiao y, 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 y. Esa es la tuya. Bien. Ahora, al final, al final, vamos a ver. Oye, sácalo de la... Eso, cálmalo. No me hagas decir que eso es lo que es. Pero, maestro. Eso, eso, eso... ¿Ah? Dime, mi hermano, hello. No, yo te quiero. Ay. Maestro. Ay, 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 el rímen de la lata, compadre. Almao ya. Mañanita es... Este, vamos a ir llamándolo, lo que seleccionemos, vamos a ir a llamar del aire. Palma, eso es de segunda vez aquí, para ir a grabar ahorita. Maestro. Dime. Saludos para los reciclantes, vienen por ahí, maestro, 2020 con mi Zoom. Bueno, la lata 2020. Dígame usted. Maestro, creo... Bueno, yo me voy con dos fundadores. No, el barro se pasó. La lata 2020, remix. Sí, sí, oiga, yo me voy con dos fundadores. del movimiento con uno nuevo de ahora porque queda la oportunidad del chance no, nuevo, nuevo no, no, pero déjalo Esteban Esteban, tú no, tú no puedes no, pero tú no tú no puedes 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 cortar tú no puedes cortar su depresión, mi hermano está bien yo estoy hablando contigo pero oye, ¿cuál es el problema? no, no, déjalo a él que hable y después que le hable porque tú no puedes cortarlo en el aire está bien, pero está bien, pero óyeme no, no, no te voy a cerrar Esteban no, no, no tú no puedes cortarle su depresión a él el Príncipe Baro ni siquiera el Príncipe Baro ha dicho ni nada ni para aquí ni para allá es que no me voy a dañar el tema no, no, no no, pero que no me dañe el tema, mi hermano pero este es libre el medrío mira, mañanita no, no, no no, no, no voy a cerrar cerrar de los dos lados volvemos acá, mi hermano el Príncipe Baro es el que está diciendo no hay problema y tú quieres cortar la gente mi hermano, pero entonces el tema es tuyo no me van a dañar el tema ese tema tiene ese tema es para ídolos solamente no es para todo el mundo ok, está bien déjalo a él que hable después que él hable entonces tú dices lo que tú quieras dale tú crees que el tema se dañaría y montarían al alto se daña al lápiz consciente ¿cómo tú vas a decir que se daña, Valvalo? pero que escúchame al lápiz consciente sí no, el lápiz puede pasar y nuevo talento para dar la oportunidad porque el Chemaquita la gente está subiendo bien Alan W se daña ay ay ya la cosa cambia ay ya, 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 ya si el ritmo de la lata se fabrique esta semana ¿qué pasaría con la música urbana en Dominicana? no, dieron un giro cien por cien ¿qué pasaría? usted sabe maestro que ¿qué pasaría? para ese ritmo de la lata póngame un poquito más el micrófono para allá jálelo más ¿sabe qué? para ese ritmo de la lata me llamó con mi compadre no, 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 espérese no diga, no diga, espérese voy a coger tres llamadas vamos a coger tres llamadas este es internacional sí, sí, pero tres llamadas ¿ustedes estés quieto ahí? ¿ustedes estés quieto ahí? no, no ¿ustedes estés quieto ahí? voy para la calle es la buena a nivel de WhatsApp necesito dos a nivel de WhatsApp dígame buenas dígame usted yo le pongo a Roche ay secreto biberón sí bullying cuarenta y siete ay y para terminar a la insuperable ay, 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 ay mandó así viene la alta gracia mandó entonces mandó así usted lleva una ahí viene la alta gracia necesito dos de WhatsApp ocho cero nueve dos veintiuno veintiuno y dieciséis necesito dos de WhatsApp ahí viene la alta gracia fabricando esos remix de la lata cuando el príncipe va hoy aquí uff pero usted quiere pero príncipe tú estás hablando de remis de la lata príncipe de la lata de la lata no te dejes eso foca del maestro príncipe es un clásico maestro no, no, pero espérate esos clásicos pero la idea pero la idea de remix de él salió de él no fue de mí no, no, no no fue de él no, no, maestro eso es un error el público lo que va a decir maestro que él tuvo que recurrir a la lata para pegarse de nuevo maestro hacer un remix y entonces si Darillac ahorita dice ok, dale dale, dale recuerde que recuerde que Remi del Zapito falló maestro hermano y Montana Bullim pegado en su momento feo hermano ¿de dónde tú eres? eso es doble filo maestro ¿de dónde tú eres? ¿de dónde tú eres hermano? Sabana City hermano ¿de dónde? de Sabana ¿qué te gustaría que yo hiciera el coco el remix con la máxima? mira tú tenés un tema Baro que se llama la diapoda que para mí eso era uno de los mejores ay qué duro ese tema tú sabes lo que es un palo ese tema tú le puedes trabar un remix porque un tema que quizá la gente no tiene mucho conocimiento de pero la lata tú sabes que si tú tú sabes que si tú fallas un remix como la lata el público te va a castigar y va a tener problemas porque el público lo que va a decir falla tu remix como la lata pero la gente ¿y si Darillanki quiere hacer el remix por ejemplo de la gasolina? ¿qué tú le dices? ¿eh? ¿de la gasolina? ¿sí? pero es que Yankee no lo va a hacer eso es como usted le diga a Yankee está bien pero si él viene aquí al igual que como si él viene aquí como dice el barbo ahora y dice yo quiero hacer el remix de la gasolina cógeme llamada para hacer el remix de la gasolina ¿qué tú crees que yo le diga a él? por ejemplo yo le voy a decir no no vamos a coger llamada para que no lo haga lo va a hacer lo va a hacer pero usted tiene que saber que un tema como ese es un clásico tiene un riesgo maestro yo entiendo no todos lo sabemos no esa realidad sabemos todos esa realidad sabemos todos esa realidad sabemos todos pero vamos a hablar sin máscara vamos a hablar sin máscara esa realidad sabemos todos vamos a hablar sin máscara tú sabes por qué él no quiere que se haga ese tema ¿por qué? porque él tiene y trabaja para un equipo de trabajo que no conviene no, 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 no es el problema no, no, no y él sabe él sabe él sabe él sabe él sabe que si ese remix se hace con lo que él está comiendo va a pasar trabajo está bien usted tiene razón vayan al estudio y hágalo después que el remix te ha hecho ustedes lo hacen lo tiran para la calle en un mes chequeamos los resultados usted va a poner una estrategia en un mes chequeamos los resultados hermano el resultado que yo vivo yo estoy cumpliendo el dueño del tema yo estoy cumpliendo el dueño del tema que me dijo quiero hacer el remix de la lata yo siempre ya ¿verdad? porque le de pa allá maestro pero de pa allá no hay ningún problema oye si se hace se van a caer muchos santos aquí muchos santos que están pegados de la pared con chicle se van a caer hermano ¿qué tú crees si empezamos a hacer los remix de los éxitos míos como boom boom barro acelera ay tiro otro tiro otro eso son dos clásicos tú estás hablando de clásicos barro tiro otro tiro otro tú estás hablando de temas que te duran un año pegado feo barro cierto esos temas que tú estás hablando son temas que son clásicos mi hermano en el dembow y no soy yo no soy yo lo que estoy diciendo es él es él que lo está diciendo el dembow está efímero maestro él es el que quiere su remix el dembow está efímero en 15 días se cae maestro hermano hermano ya que tengo un gran conocimiento del movimiento y te siento que tú eres parte del movimiento háblame del tema mío nuevo el coco cómo tú lo escuchaste y cómo tú lo he escuchado duro estos últimos días ese temita está bien barro porque te siento en tu zona te siento como barro acelera porque el que no tiene con calidad barro lo que pasa es que tú también desenfocas por el momento ahí se desenfoca del momento tú lo que tienes que meter en presión ese tema es un tema duro mi hermano y si él quiere hacer el remix de la lata cómo tú vienes a decir a mí que yo estoy mal mi hermano si él es que está pidiendo su remix y su lata aquí con eso era fácil maestro montes usted y montes abril y montes el foco en ese ritmo ya maestro que lo que que lo que con barro en la casa el príncipe no de verdad lo que dice el chamaquito que llamó ese ese sonido de la lata eso es un clásico maestro pero si él quiere hacer el ritmo yo le meto ahí a los U al imán a Rochi y le metiera ahí a secreto y a Alan W ay 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 hay problema con Alan W ahí hay 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 que presión hello no 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 ya se fue ya se fue con secreto insuperable Rochi ya y Alan W ya se fue ahí ay 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 entonces que quiere que quiere que quiere que yo le diga al barro que no le ponga una camisa de fuerza al barro para que el barro no haga remix de su tema señores un tema del barro claro eh salud un tema del barro dígame félix paulino dígame félix paulino dígame le voy a decir algo a esteban esteban dígame escucha esto ese tema es un un himno nacional oye oye te voy a decir algo las tres personas que yo tengo para ese tema es que yo sé que lo van a apoyar en toda su plataforma bullying 47 ya secreto si y te mete ven porque te vengo a buscar a las 5 en punto a la W ay 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 el pueblo el pueblo que está hablando el pueblo tú estás bien tú estás bien el baby room ay 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 dígalo uno usando la calle dale paro paro está hablando con el baby room ahí paro es terrible entonces le queda de la tarde de 5 a 10 el pompeo oye la presión el asesino el asesino de la tarde dime mejor al muchacho de esa vara hay que subir el sueldo hay que subir el sueldo al muchacho él sabe él sabe él sabe el señor está bien si si no está bien yo no sé cómo dice el beba si él se busca si se está buscando no sé pues no lo conozco ahora bien sí sí habló por mil años ay pero entonces vamos a hacer en el caso hipotético la realidad es que el baro quiere hacer su remix con su juicio porque eso es de él no pero oye antes de esto yo ni siquiera arranqué la entrevista y qué dijo el baro quiero hacer el remix maestro quiero que usted tome llamada para ver si hacemos remix de la lata sí o no yo arranqué claro porque eso es de él eso es de él para hacer ese tema se pegó se buscó su cuarto exacto entonces si él quiere hacer un remix ahora para buscarse el par de pesos más para dedicar la canción entonces que lo haga eso es su problema una sesión de mezcla yo tengo tres pistas déme las tres yo tengo déme Miguel Don Miguel Don ay 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 duro Miguel Don duro sí 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 duro duro ahora W ay 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 duro duro y Bison Wall ya duro la buena dime pueblo ay maestro cuidado cuidado señor cuidado voy a tomar tres más y me voy ya dígame de Villa maestro dígame de Villa Altagracia dígame usted maestro Barro está bien Barro está bien ese tema es un himno nacional pero si él le quiere hacer ritmi se le puede hacer oye métame a la W ella secreto después métame lo que usted quiera pero esa dos gente no la deje ay ay el tema del coco está duro eso es una pampara llévese ay hello dígame 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 usted ay madre que le haga el ritmi le sale le sale le sale hace un remix le sale ¿cuál usted metería ahí? ¿cuál usted metería? bueno en realidad no se puede decir quién es específico pero quien garantice el sonido seguro ahora mismo el alcalde el alcalde la máxima la máxima sí sí tú sabes que el final sí 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 y después uno que uno de su preferencia ahí está ahí está ahí está voy a coger señores bar esto se salió de control se salió de control fue yo simplemente le dije baja vamos a ver pero veo que como le digo esto se salió de control la lata es del pueblo el pueblo que sabe voy a tomar dos más y nos vamos para que usted al final me diga qué es lo que usted va a hacer vamos ya ok porque esto se ha salido de control dele maestro la persona que está llamando no puede decir eso porque Dary Yankee hizo un remy de una canción icónica que es con calma una canción en inglés y la trajeron a los españoles es una canción icónica es un remix bueno yo voy a poner este esteban escucha esto escucha esto otra vez escucha esto señores ya yo estoy diciendo que iba a coger dos llamadas es que obligan a uno que tenga que coger más llamadas baro entonces oíeme bien escucha esto maestro la persona que está llamando no puede decir eso porque Dary Yankee hizo un remy de una canción icónica que es con calma una canción en inglés y la trajeron a los españoles es una canción icónica es un remix mira mira que lo que pasa yo te voy a hablar claro porque por eso lo dije mira yo no voy a hablar baro hablen ustedes la persona que habló ahí es mi amigo y mi hermano es DJ y conoce del negocio es un empleado de un artista no 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 cuidado que sucede que a ellos no les conviene que estos tigres suban que estos tigres que han hecho su bomba suban entonces lo que hacen es que meten trapiés eso que hizo mi hermano fue un trapiés mi hermano no voy a decir tu nombre no 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 diga el nombre no 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 cuidado simplemente fue un trapiés ay y ese remin se va a hacer ay ay mi madre ay que siga pa'lante ay que siga pa'lante sin balas tiró un remin que ya había pasado y se volvió a pegar con el remin ay que lo tire ay que lo tire que lo tire hello que lo tire ay maestro dime ay mi madre maestro yo me llame ahorita y dije el insuperable el cheteto oye el pana que llamó si que es un clásico que no lo tire que patatín es cierto en la vida al príncipe barro todo es un riesgo todo un riesgo es nacer nada pierde si eso es así eso es así oye te voy a dar dos más tírelo ay y ya tu sabes que eso va a hacer un boom positivo todo el tiempo me entiendes papá ahora te voy a poner tu sabes quién nomás te voy a poner te voy a poner la máxima de nuevo ay te voy a poner a chimbala y te voy a poner al lírico en la casa ay 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 picante 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 ay que presión en la casa de lo buena dime dime dígame una más y se acabó esto dime 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 mora dime mora ay Dios mío antigo 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 dime el barro está bien maestro que haga el rime pero tú sabes que ahora lo que vino contra el carrizo somos de nueva cara Rodón y el mora la gente duro y la W que es lo que es ay no por el picante señor esto hay que dejarlo aquí dígame dime mi hijo salió control el maestro de los gigasoles maestro dime mi hijo maestro ahora cuál es la vuelta maestro cuál es la vuelta tiene que meter la máxima maestro primeramente la máxima tiene que meter a bulín y al final maestro a rochi ay bueno barro yo espero que si tú le vas a hacer ritmi que no deje oye me escúchame bien no deje afuera a alan w porque es el chamaquito que te le va a dar el verdadero color al tema de la lata 10 94 9 no deje afuera